Bueno, buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas todos. Vamos a dar comienzo, damos a la actividad de hoy, damos en el marco de la celebración y festejos, damos de 30 años de psicología de las organizaciones y el trabajo en la Universidad de la República. Y hoy particularmente, damos, bueno, contamos con la presencia, damos, de Leonardo Svartstein, conocido de todos, damos realmente, bueno, un referente damos en la consultoría organizacional, pero particularmente damos en el desarrollo, damos justamente del modelo, damos de análisis organizacional que elaboraron en conjunto con Jorge Etkin y que, bueno, con el cual hemos trabajado en conjunto, damos el programa de psicología de las organizaciones y el trabajo hace 24 años, damos, ¿no? Es decir que Leonardo realmente, bueno, es un amigo de la casa, de la facultad de psicología, del programa, damos, de psicología de las organizaciones y el trabajo, y yo diría también de la Universidad de la República en general, damos, ¿no? Con todo su aporte y su contribución, ni comunicación, ni que hablar, facultad de ciencias económicas, damos, damos, rectorado, rectorado, la verdad, realmente, damos, un amigo, damos, realmente de la Universidad de la República. Y bueno, interesante que justamente Leonardo, damos, cuando lo invitamos para participar, damos, de este ciclo, damos, de actividades conmemorativas, nos planteó particularmente abordar nuevamente, damos, 24 años después, ¿no? La práctica, damos, de evaluación de desempeño en las organizaciones y, podríamos decir, particularmente su actualización, 24 años después, en el proceso de transformación digital de las organizaciones. En el primer libro que publicamos, debemos, de las jornadas de psicología de las organizaciones y el trabajo, en el año 2000, Leonardo, damos, justamente, allí, damos, bueno, pudo incluir, damos, justamente, su artículo destinado, damos, a abordar y analizar las tensiones y las contradicciones de la evaluación de desempeño. Y bueno, hoy, 24 años después, vamos a trabajar con Leonardo, vamos, justamente, en este proceso de transformación, ya, de la evaluación de desempeño en este nuevo marco, damos, de las organizaciones. Así que... Muchas gracias, Tommy. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Hacíamos la cuenta hoy, porque esto de los 24 años, el tiempo pasa. Y nos habíamos conocido un año antes, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, en un simposio sobre análisis organizacional, que tuvo una actividad final, que yo coordiné, que se llamaba El análisis organizacional no existe. Para un fin de simposio, es una propuesta interesante. Efectivamente, a mí me pareció que el enfoque crítico de la evaluación de desempeño que yo había presentado en el año 2000, tenía por subtítulo, decía, una propuesta políticamente incorrecta, era interesante revisitarlo a la luz de esta transformación digital, porque realmente están pasando cosas no solo con la evaluación de desempeño, sino con las organizaciones en general. Y no solo con las organizaciones en general, sino con las sociedades y con todos los ámbitos de la sociedad. La política atravesada por la transformación digital no es la misma política del siglo pasado. La comunicación, ni qué hablar, etcétera, etcétera. Entonces, allí vamos, en un formato que tiene una parte de disertación, entonces yo tengo una presentación, pero al mismo tiempo me gustaría que fuera un conversatorio, o sea, que ustedes se sintieran con la posibilidad, libertad, de participar en cualquier momento de lo que yo esté comentando y que entabláramos este diálogo también de manera remota con quienes están en algún lugar de la nube. Por eso yo había pedido que fuera Zoom más que YouTube, porque da la posibilidad de que quienes estén allí eventualmente también participen. Así que si te parece, Tommy, compartimos pantalla. Sí, 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 está bien. Bueno, como ustedes ven, allí dice... No, lo paso yo. Ah, sí, está bien. Sí, sí, lo paso yo de acá. Allí dice taller, la modalidad en realidad ha cambiado un poquitito, no va a ser taller, pero sí va a ser esta parte conversacional. Dice análisis organizacional de las universidades. Cuando conversamos con Luis y con Tommy, yo les decía que estoy bastante volcado a hacer un análisis institucional en particular de lo que implica la conjunción del desarrollo de la tecnología, desarrollo exponencial de la tecnología, con el desarrollo del neoliberalismo capitalista, el hipercapitalismo, el capitalismo neoliberal, llámenlo como a ustedes les parezca, y que tienen como dos instituciones hegemónicas, de alguna manera, una característica que se define con una palabrita medio difícil, ayer la presenté también en la escuela de verano-invierno del grupo Montevideo, que es pan-sincretismo. El sincretismo es esta capacidad de aunar distintos elementos componentes en algo que genera una cosa distinta, y el pan significa que abarca todo. Entonces son dos instituciones que están presentes en el desarrollo y en la evolución de los modelos hegemónicos de las otras instituciones. O sea, no se puede entender la educación, no se puede entender la comunicación, no se puede entender la política, no se puede entender el ocio, el tiempo libre, sin entender qué es lo que está pasando con esas dos instituciones. Y en particular, y esto me remite a viejas conversaciones que yo tenía, hay un autor del análisis institucional que se llama René Louró, y con Louró, por circunstancias de la vida, apareció en algún momento por allí por Buenos Aires y tuvimos una serie de encuentros muy interesantes. Él escribió un libro que se llama El análisis institucional, y yo venía trabajando en esta corriente de análisis organizacional, entendida como yo la voy a presentar, y del conjunto de esas charlas surgió una definición que nos dimos de que era una relación inseparable la del análisis institucional con el análisis organizacional. Esto es que el análisis organizacional sin el análisis institucional queda como descontextualizado, no se pueden entender ciertos fenómenos que ocurren en las organizaciones si uno no entiende cómo funcionan los modelos hegemónicos de las instituciones. Pero al revés, también, porque René lo que decía es que sin el análisis organizacional nos quedamos en la nube, descolgados, la organización es la materialización de los modelos hegemónicos institucionales. El lugar donde los podemos acceder a ellos, donde los podemos ver, tocar y eventualmente modificar, es en las organizaciones. No existe, digamos, la posibilidad de trabajar. Sí existe la posibilidad, metodológicamente, de tener una orientación hacia el análisis institucional en las organizaciones, pero que es sólo posible en algunos tipos de organizaciones como, por ejemplo, las instituciones de la salud y en particular de la salud mental, con las aproximaciones a la comunidad terapéutica, las instituciones educativas, con todo lo que tiene que ver con corrientes innovadoras dentro de lo que es la educación y el descentramiento de la enseñanza y el centramiento en el aprendizaje. Algunas organizaciones me parece que son más proclives a ser trabajadas con el marco conceptual y con la metodología, porque hay una metodología para el análisis institucional también, pero que tiene que ver con los colectivos, que tiene que ver con las asambleas, cosas que son difíciles de replicar y de reiterar en otro tipo de organizaciones. Entonces, lo vimos como dos momentos complementarios de un análisis. Uno podría decir análisis institucional y análisis organizacional, no necesariamente de manera secuencial, porque depende de las oportunidades y de los intersticios que existan en las organizaciones para meterse con este tipo de metodologías. No es fácil que las organizaciones se presten a un análisis institucional que habla del inconsciente colectivo y de la política como el inconsciente colectivo y la necesidad de entender cómo somos atravesados por estos modelos hegemónicos a nivel inconsciente y los reproducimos dentro de las organizaciones en las cuales actuamos. Si uno va y le cuenta que este es el enfoque con el cual vamos a trabajar, bueno, hay que tener organizaciones tal vez de la sociedad civil, ese es el campo fértil y propicio para que esto transcurra, pero fuera de los ámbitos públicos yo diría que es complejo y hay cuestiones de la política, la política política, no la política del bien común, sino la política partidaria muchas veces y ni que hablar que en las organizaciones del ámbito privado la posibilidad de un análisis de ese tipo es limitada. El hecho es que, ¿por qué dice análisis organizacional acá? Porque el análisis organizacional tiene un concepto, yo me estoy adelantando a cosas que van a estar en la pantalla de las presentaciones, pero allá vamos y les reitero la posibilidad de dialogar. El análisis institucional tiene otro autor vecino, que venía del psicoanálisis, derivó luego en corrientes incluso filosóficas, Félix Guattari, tiene un libro que se llama El analizador y el analista, y ahí ese concepto de analizador yo lo tomé y llevado al análisis organizacional, remite también a la noción de dispositivo de Foucault. O sea, es el analizador o el dispositivo, si quieren, en el contexto de esta presentación son cosas que se pueden considerar como semejantes, es algo a través de lo cual habla la organización. Y para ser más concreta esta definición, si yo voy a una organización y veo la evaluación de desempeño, cómo la hacen, cómo la diseñan, cómo la practican, qué hacen con los resultados que ellas obtienen, de qué manera, digamos, se inserta dentro de los bucles de la transformación organizacional, bueno, yo sé un montón de cosas de la organización, y en el análisis, en la parte sobre todo investigativa, la parte de investigación-acción que tiene el análisis organizacional, entender el funcionamiento de estos dispositivos y sobre todo encontrar lo que se llaman analizadores naturales, porque también el análisis organizacional lo que hace es instala analizadores construidos, o sea, uno va y arma un grupo focal, por ejemplo, eso es un analizador construido. Ahí la organización también va a decir cosas acerca de sí misma, pero ad hoc, en función de eso, y además ocurre y después ya no ocurre más eventualmente. En cambio, si hablamos de gestión humana, todo lo que tiene que ver con evaluación de desempeño, todo lo que tiene que ver con la nómina salarial, todo lo que tiene que ver con los ascensos y las promociones y los egresos, todas las prácticas de recursos humanos, hablan acerca de la organización. Ni que hablar del rol de los recursos humanos dentro de las organizaciones, y la interacción que tiene, y qué participación, y cuál es la orientación, y cómo una organización formula sus estrategias, y de qué manera esas estrategias están presentes en el desarrollo de sus prácticas. Yo en la ingeniería industrial lo que aprendí es a la necesidad de hacer coherentes y congruentes la estrategia, las estructuras, los procesos y los sistemas. Y todas esas cosas también, digamos, son factibles de ser capturadas a través del concepto de analizador, qué es la estrategia de una organización. A lo mejor hay una estrategia enunciada formalmente, pero la verdad que la estrategia es más objeto de elucidación que de definición. A mí me ha pasado en las organizaciones muy grandes, y en las más pequeñas también, que yo pregunto, bueno, ¿cuál es la estrategia? La verdad que las respuestas que obtengo son de lo más diversas. Alguien entiende estrategia por planeamiento estratégico. En el Banco Central del Uruguay, donde yo trabajé en una época, era un conjunto de prácticas de management, la estrategia. O sea, uno piensa que estas cosas están codificadas y que hay significados compartidos, y la verdad es que mi práctica profesional, que como ustedes verán lleva muchos años, me hace pensar que se trata de cosas muy diversas, y que si uno tiene prácticas como estas del análisis organizacional, donde pueda traer a la luz, porque elucidación viene de ahí, de echar luz sobre algo que está allí ocurriendo, e insertarlo con ciertos marcos conceptuales y con ciertas prácticas dentro de lo que es un conjunto coherente de apreciaciones acerca de lo que allí está sucediendo, a mí eso me resulta mucho más interesante, por un lado, y necesario, por el otro lado, que ver cuáles son los planes estratégicos que dice que tiene la organización. Porque esta es la otra cosa, cuando hay prácticas formalizadas, muchas veces, las organizaciones dicen que tienen esas prácticas, pero en realidad no las practican. Hay un montón de cosas que se desarrollan para ser cajoneadas o para ser practicadas de otra manera que la que dice Jorge Etkin, cuando escribió el libro este de la doble moral, y después lo dividió en dos, ya no me acuerdo cuál era el título del segundo tomo, de por qué no hacen lo que dicen que hacen. Ese tipo de cosas ocurren con frecuencia en las organizaciones. Entonces, esta perspectiva de la evaluación de desempeño como analizador tiene ese objeto, y básicamente es insertarla, además, dentro de estos procesos de transformación digital que estamos viviendo, por ponerle una época, si quieren, desde el mismo año 2000, o sea, el inicio del siglo trae, digamos, una explosión, a mi juicio, de la transformación digital que está muy asociada al desarrollo de los teléfonos inteligentes. O sea, cuando aparece el smartphone, es más o menos cuando esto estalla de una manera hasta entonces, para mí por lo menos, desconocida. ¿Con este? Sí, debería, pero capaz que porque el consultor está... ¿Con este? Sí, sí. Bueno, vaya a saber qué diría allí arriba. Enfoque, no, no, está bien. Ah, enfoque crítico. Ahí debería decir enfoque crítico de las organizaciones. Dice allí, yo decía, una versión políticamente incorrecta, es una manera de identificar el enfoque crítico, desarrollar un esquema conceptual, referencial y operativo. Esta es la definición de Pichón Rivier, marco conceptual, al cual uno hace referencia para operar. No es solamente una cuestión teórica, sino que tiene la salida, desde el punto de vista del desarrollo de la operación, que permita una comunidad investigativa. Primero, comprensión de las prácticas y de los sistemas organizativos. Dice conocimiento y comprensión. Se entiende que la comprensión incluye el conocimiento, y señalo el conocimiento porque desde un punto de vista epistemológico, hay matrices disciplinarias que hacen que no sea lo mismo conocer y comprender una organización desde el punto de vista del derecho, que desde el punto de vista de la ingeniería, que desde el punto de vista de la psicología, que desde el punto de vista de la comunicación. Y por lo tanto, como esto es necesariamente un enfoque interdisciplinario, lo mínimo que tenemos que hacer es entender de qué manera se relacionan esas matrices epistemológicas. O sea, nosotros cuando estudiamos algo, incorporamos, y la palabra matriz es en el sentido casi literal del término, estamos imbuidos de una estructura de significación. Cada una de nuestras disciplinas constituye una estructura de significación. Entonces, ahí en este tema de la comprensión de las prácticas y de los sistemas organizativos, viene al mismo tiempo y por el mismo precio la cuestión de la interdisciplinariedad. Y dice allí el análisis de cómo adquieren legitimidad estas prácticas y sistemas organizativos, y obviamente la legitimidad tiene que ver con el poder, y la proposición de realidades organizacionales alternativas. Esto no es un ejercicio meramente teórico, aunque depende de las corrientes de análisis organizacional que uno tome. Si ustedes hacen, digamos, una búsqueda en inglés de organizational analysis, van a ver que es un enfoque mucho más teórico y que no tiene este último punto de la proposición de realidades alternativas. Simplemente se trata más de conocer y comprender. Así que esto es lo que rige el enfoque de lo que vamos a estar viendo. Esto es lo que ya vimos, economía y tecnología, como dos modelos con capacidad de pansincretismo. Esta frase de Bifo Berardi, como le dicen los que lo conocen mucho, Franco Berardi, para los que no lo conocemos tanto, la aceleración digital del proceso comunicativo y la automatización de la función financiera llegaron a un punto en que la voluntad política resulta impotente. Esta frase es de una gravedad extrema, a mi juicio, porque tiene que ver con el debilitamiento de las instituciones democráticas. Y eso es producto de este impacto pervasivo de las tecnologías en la política y en los medios de comunicación. Ese bucle que se ha establecido entre estas instituciones nos está llevando ciertamente por mal camino. En esa perspectiva, organizaciones sanas, es una propuesta esto, de la corriente de análisis organizacional que yo propongo, son aquellas que procuran lograr simultáneamente la eficacia de la organización y el bienestar de las personas que la componen. Entendiendo por eficacia la dimensión de la gestión para llevar adelante los propósitos, haciendo el mejor uso de las capacidades de la organización, y entendiendo por bienestar de las personas, esto que podría medirse en términos de una persona con capacidad para hacer una adaptación activa a la realidad, para no ser objeto, sino tratar de ser sujeto de su propia vida. Y, de la misma manera, pero dicho de otra forma, un autor también del análisis institucional, que es Gerard Mendel, que habla del indicador de bienestar, el movimiento de la apropiación del acto, esto es la capacidad de ser sujetos de aquello que producimos, y no dejarnos hacer que nos transformen en objetos de aquello que producimos, y que seamos un objeto más dentro de los objetos que producimos. Aquí, obviamente, por debajo de esto, hay cuestiones que tienen que ver con el marxismo y el materialismo dialéctico. Y en Pillon Rivière también, digamos, Pillon tenía dos nutrientes básicas conceptuales, una era el psicoanálisis y el otro era el materialismo dialéctico. Entonces, en ese contexto de esta definición de organizaciones sanas, o si ustedes quieren al revés, a lo mejor, habiendo definido análisis organizacional, podríamos entender que es salud. Análisis organizacional, dominio de intervenciones psicosociales, esto tiene mucho que ver con la psicología social, que abordan las contradicciones que enfrentan las organizaciones en procura del logro simultáneo de estas dos cosas. ¿Y por qué contradicciones? Porque no siempre son complementarias estas dos cosas. O sea, uno tendría que suponer que una organización eficaz, eficiente, efectiva, derramaría, y esto tenía que ver con ciertas teorías económicas del derrame, derramaría bienestar sobre sus participantes, sus asistentes y la sociedad en general. Sabemos que eso no necesariamente existe, pero también sabemos dentro de las organizaciones que procurar la eficiencia a veces atenta contra el bienestar. Pensemos en todas aquellas cosas que hoy tienen que ver con los movimientos de automatización y de robotización. Pero también es cierto de que poner en foco el bienestar muchas veces genera problemas desde el punto de vista, por ejemplo, de disponibilidad de recursos para poder ser más eficientes, o qué hacer con la gente que en el medio de esta transformación tecnológica y digital queda como fuera de foco con respecto a sus capacidades, y sin embargo tenemos que encontrar una manera de mantenerlos y desarrollarlos dentro de la organización, lo cual puede significar la necesidad de resignar una parte de eficiencia. Entonces, son relaciones complementarias y antagónicas. Como también lo son en la base, esto a diferencia, también yo estaba ayer hablando de la diferencia entre el desarrollo organizacional como corriente americana, más que nada de estudios sobre las organizaciones, el funcionamiento, y el análisis organizacional en el sentido de que el desarrollo organizacional, autores como Beckham, no, Beckham es el jugador de fútbol, Beckard, Thompson, hay otro, que dicen que la relación entre individuo y organización debería ser una relación complementaria. O sea, que en la medida en que la organización logre sus fines, el individuo también los va a poder lograr y el individuo tendría que tener fines que sean compatibles, por así decirlo, con los fines organizacionales. Aquí, fieles a la cuestión de la dialéctica, lo que entendemos es que esta relación también es complementaria y antagónica simultáneamente. O sea, que responde al concepto de Edgar Morán, que hablaba de relaciones dialógicas como la unión simbiótica de dos lógicas de sentido contrario. ¿Y por qué pueden transformarse en dos lógicas de sentido contrario el individuo y la organización? Porque la organización no solo habilita y facilita el logro de objetivos individuales y el desarrollo profesional, sino que al mismo tiempo nos impone ciertas restricciones desde el punto de vista del rol que tenemos que desempeñar, cuáles son sus funciones, cuáles son sus responsabilidades, de qué manera tenemos que rendir cuenta por los recursos que nos dan para poder trabajar, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, la organización no solo está en posición de facilitar, sino que también está en posición de restricción. No podemos hacer lo que queremos en las organizaciones. Tenemos que entrar dentro de un esquema sociotécnico que permita que funcionen nuestros propios objetivos y deseos en correspondencia, pero también en antagonismo con lo que ocurre en la organización. Entonces, ese es un supuesto esencial para entender el enfoque que viene y es un supuesto esencial para entender la evaluación de desempeño, porque la evaluación de desempeño es como si fuera un teatro donde aparece un escenario donde se despliega esta contradicción. Ahí es donde se sienta el evaluador con el evaluado y el evaluador se supone que está en posición de desarrollo, de favorecimiento, pero al mismo tiempo está en posición de eventualmente la posibilidad incluso de sancionar, de coartar una carrera, de generar, digamos, alguna eyección de la persona y el evaluado está allí en posición de colaborar con la práctica, pero al mismo tiempo está en posición de resistencia, porque la relación que se establece entre el evaluador y el evaluado es una relación de poder y es fácil pensar quién tiene más poder siguiendo otra vez Foucault. Relaciones, dice, Foucault dice relaciones asimétricas y móviles. Entonces, en particular, en el momento de la evaluación de desempeño, la asimetría es muy notoria. La posición del evaluado está absolutamente subordinada, si me permiten la palabra, en relación con la posición del evaluador. Por eso ayer, cuando algunos comentarios aparecieron, una de las cuestiones que uno podría proponer, si quisiera realmente dar espacio para que se despliegue la tensión dialéctica que existe entre eficacia y bienestar llevada a la práctica de evaluación de desempeño, tendría que ser posible que los evaluados participen en el diseño de la evaluación. Que no sean solamente objeto del diseño que genera la dirección o los ámbitos de poder de la dirección, sino que los evaluados tengan participación. Y hay corrientes de prácticas organizacionales, entre ellas yo mencionaba ayer el pensamiento de diseño, que tienen esa filosofía de base, que es la participación, en este caso, de los consumidores en el diseño del producto que se va a consumir. Y acepten esta equiparación entre producto y práctica. Entonces, los consumidores de la evaluación de desempeño, que son los evaluadores y los evaluados, ambos, no solo los evaluadores, que participen en el diseño del producto, la práctica, de la cual después van a ser protagonistas. Y no que haya esta asimetría tan marcada. Allá entonces, algunas cuestiones básicas que es interesante desde el punto de vista del lenguaje. Esto no es de allá entonces, sino que... Este es el chat GPT. Uno le pregunta al chat GPT cómo define la gestión del desempeño y la evaluación del desempeño, y dice con mucha propiedad que la evaluación del desempeño es una práctica dentro de una práctica mayor. Y la gestión del desempeño, déjenme que les cuente una historia que tiene que ver con la feria esa que yo te contaba hoy en el almuerzo. Yo durante varios años fui a una exposición, feria, en Estados Unidos, que era la American Society for Training and Development. La organizaba la Sociedad Americana para la Capacitación y el Desarrollo. Y en ese... En un evento muy grande, 12.500 personas, llegó a tener alguno donde yo estuve, imagínense, digamos, otra escala. Y en ese lugar donde había una exposición con todos los proveedores de la industria de la capacitación y el desarrollo, había un stand pequeñito de Performance Improvement, una sociedad, ISPI se llamaba, International Society for Performance Improvement. Chiquitito el stand. Y año tras año, el stand se fue haciendo cada vez más grande, y hoy día la ISPI es mucho más que la STD, porque la capacitación efectivamente, y yo en esto concuerdo, no era un ámbito... Lo tengo que decir al revés. Las organizaciones no eran un ámbito propicio para la capacitación en el aula. O sea, la escolarización del dispositivo de capacitación no se correspondía con las necesidades de aprendizaje de un individuo, de un adulto que está trabajando. Y todos ustedes deben a lo mejor evocar, digamos, estas situaciones de capacitación en las organizaciones. ¿Qué hacemos? ¿Los evaluamos? ¿Les tomamos un examen? ¿No les tomamos un examen? ¿Se copian o no se copian? En las organizaciones, ¿no? O sea, y me parece que la capacitación en aula se la terminó de llevar por delante la transformación digital. Y el correlativo desarrollo que había empezado antes de la transformación digital, de la educación a distancia. no de la educación asincrónica, no de esta, perdón, no de la educación sincrónica, quise decir remota, sino lo que es de verdad, y trabajado como una corriente importante dentro de lo que es la institución de la educación, lo que es educación a distancia, que tiene que ver con la preparación de los materiales, que tiene que ver con las plataformas, que tiene que ver con los trabajos asincrónicos, y la posibilidad de los foros de intercambio, etcétera, etcétera, etcétera. Donde realmente se produce un descentramiento del docente dentro de lo que es la educación a distancia. No así como ocurren los procesos sincrónicos remotos que siguen estando centrados en el docente. Bueno, esto es simplemente para decir, usted está aquí, este es un punto de este continuo de prácticas, que a mi juicio tiene necesariamente, y esto no ocurre en todas las organizaciones, por lo menos de mi experiencia, es que además de la cuestión de las evaluaciones de cada uno de los sujetos que son objeto de la evaluación, si no se cierra con un análisis integral de todas las evaluaciones para el desarrollo de la organización, se pierde una riqueza que genera la práctica. O sea, ¿qué saco yo de la conjunción, de la mirada conjunta de todas esas evaluaciones? Y las conclusiones a nivel del conjunto de la organización exceden y trascienden lo que puede pasar con uno o con distintos sujetos. Así que ahí hay algo importante dentro del pasaje, porque todas estas otras cosas de alguna manera se cumplen. Pero esto muchas veces no cierra el circuito, no realimenta el circuito. Bueno, si ustedes miran aquí, ya pueden ir viendo lo que sigue. O sea, el establecimiento de los objetivos está absolutamente medialtizado por la tecnología. Hoy día, una corriente bastante dominante es la de los OKRs, que en inglés quiere decir Objectives and Key Results, que ya están, digamos, todos digitalizados, pero que además surgen de una base de datos que está, obviamente, proveyendo toda la información necesaria como para que se establezcan y se midan la posibilidad de cumplimiento de estos objetivos y resultados claves. La retroalimentación continua está mediatizado por la máquina, es instantánea. O sea, está ahí hoy día. Bueno, coaching es otra cuestión. Creo que más adelante vamos a hablar un poquitito de coaching. Allí todavía queda una fase humana, todavía, porque yo comentaba también ayer que hay gente que está utilizando la inteligencia artificial, el chat GPT, para hacer una primera aproximación a una devolución, a una retroalimentación. Y como se carga la información en un formulario, entonces con esa misma digitalización se le puede decir al chat esta es la performance, ¿qué devolución le harías a esta persona en función de estos parámetros de evaluación? Y el chat, el chat, no sé la experiencia que tienen ustedes, como primera aproximación, en general es buena. No es suficiente. Y uno termina trabajando sobre ella y eventualmente el producto final no se parece en nada al principio. Pero como punto de arranque, a mí siempre me ha resultado muy útil en mi trabajo profesional y docente. Bueno, así que aquí ya estamos viendo el impacto de la tecnología y la transformación digital generando la transformación en la práctica de la evaluación de desempeño. Definiciones básicas de evaluación de desempeño, esto lo podemos pasar más rápido, procedimiento de tasación formal por medio del cual una organización documenta el cumplimiento de sus empleados en el cargo, así como su potencial de desarrollo. Hoy este Alpander es uno de los del desarrollo organizacional. Fíjense la palabra tasación, ¿no? Terrible, terrible. Esto es medio del siglo XX. O sea, Alpander es un autor de los 60, por ahí. El surgimiento de los recursos humanos, ni siquiera era recursos humanos todavía, era personal, y entonces uno no evaluaba, sino que tasaba cuánto vale. ¿Cuánto vale este tipo? Tiene por objeto analizar el trabajo de un empleado, su valor agregado, y los resultados que obtiene en su puesto de trabajo. Lleva a cabo anualmente. En general, el periodo de la evaluación tiende a disminuir, o sea, se hace con mayor frecuencia. Yo he visto organizaciones que lo practican trimestralmente, hay otras que lo practican semestralmente, y otras anual, en mi experiencia. Pero viene de anual a semestral a trimestral, o sea que la tendencia es hacia una evaluación continua. Lo que ya hay es un monitoreo continuo. O sea, las personas están siendo monitoreadas en su actuación, a través, yo señalo acá, porque normalmente acá tengo una computadora, pero es de viejo que hago esto. Poneme la cámara. Me parece a mí, aquí empezamos a rozar algunas cuestiones que tienen que ver con el enfoque crítico que también ayer estábamos mencionando, la evaluación de desempeño en ese trabajo que Tommy mencionaba, que yo presenté en el 2000, y que está documentado en aquel libro, dice que la pretensión es que se instale un panóptico, o sea que el dispositivo funciona como un panóptico, y ahora lo que podríamos decir es que funciona como un panóptico digital. Y sabemos que el panóptico digital funciona mucho más eficientemente desde el punto de vista del control que el panóptico analógico que eventualmente Bentham había imaginado para una cárcel, en el sentido que no es solamente la huella digital que dejamos a través de nuestra actuación, en particular en este caso en el desempeño de nuestro rol dentro de las organizaciones, sino que se extiende a la vigilancia sobre nuestro propio tiempo libre también, en la misma medida en que se van diluyendo los límites entre el tiempo libre y el tiempo de trabajo por efectos de la misma tecnología. Entonces el monitoreo se extiende a otros ámbitos físicos y además no nos olvidemos si lo queremos llevar más a la sociedad en su conjunto y de ahí de bien mi necesidad de hacer alusión al análisis institucional, no es solamente la huella digital que dejamos, sino que tiene que ver con el desarrollo de toda otra especie que se dio en llamar inicialmente la Internet de los objetos. y que hoy día todavía no de manera muy desarrollada pero algunos autores como un señor que se llama Kevin Kelly que fue editor durante muchos años de una revista icónica que todavía existe en Estados Unidos que es una revista que estudia las relaciones o el impacto si ustedes quieren de la tecnología en el desarrollo de la sociedad se llama Wired Cableada Kevin Kelly habla del Technium como el conjunto de los objetos tecnológicos que nos rodean y lo define como una especie porque dice si tomamos lo que es definición de una especie y lo esencial que caracteriza al ser viviente que es su capacidad de producirse y reproducirse a sí mismo su capacidad de repararse en el transcurso de su vida eventualmente a sí mismo estas capacidades ya las tiene la tecnología y la otra cosa que tiene este enfoque de análisis institucional de la tecnología es que es una transformación que se ha autonomizado de la voluntad de los seres humanos no hay nadie que pueda decir que controla el desarrollo tecnológico ni siquiera Google Amazon Microsoft y los gigantes tecnológicos que son como un producto del devenir de la tecnología este del siglo XXI vamos a ver qué es lo que pasa con eso en la medida en que esto siga evolucionando y eventualmente se siga autonomizando por de pronto una batalla interesante en la cual está la sociedad humana perdiendo digamos como mal perdiendo pero dando batalla es la todavía sostener la ilusión de la regulación de ese desarrollo tecnológico pensar que esa regulación todavía es posible en ese sentido están más avanzados en Europa que en Estados Unidos me refiero yo al mundo desarrollado y hay algunos avances interesantes que por ejemplo este ligan el funcionamiento del parlamento europeo y todas las leyes que el parlamento europeo promulga que tienen validez como corresponde a todos los países de la unión europea tiene un comité asesor que se llama estoy olvidando de la sigla del acrónimo un comité asesor que habla acerca del impacto que tiene esa ley cuando esa ley tiene que ver con tecnología el impacto que tiene en la sociedad y esto es mandatorio para las comisiones que tienen que producir dictamen incorporar ese impacto que va a tener esa ley en función de lo social la noción de transformación sin sujeto yo la tomo de un autor que se llama François Julien es un francés como su nombre lo indica filósofo sinólogo mucho conocimiento de filosofía china que hace esta distinción tomándolo del pensamiento oriental entre transformación y cambio donde la transformación es esto que estamos caracterizando como grandes transformaciones de largo plazo sin sujeto sin sujeto y el cambio como un cambio local efímero en la filosofía de los chinos pueden ser 400 años pero no en el sentido de transformaciones no perecederas como son otras al estilo de la transformación digital este entonces esta cuestión de la transformación sin sujeto esta cuestión de la autonomización de las tendencias de la transformación digital nos puede llevar rápidamente y esto lo menciono simplemente porque excede el marco de la presentación nos puede llevar a las corrientes de pensamiento transhumanistas esto es hay transformaciones institucionales que nos exceden que van más allá de nosotros mismos que nosotros no controlamos y que por ende y te pueden llevar a nuestra propia destrucción lo cual en términos de lo transhumano no es una tragedia sería una tragedia para nosotros pero a lo mejor para el ecosistema del cual somos parte es una buena noticia vaya uno a saber este Elliot Jacks un autor neo-weberiano de los 80 con una transformación rara viniendo de la psicología y del psicoanálisis se transformó en un neo-weberiano y escribió un libro que se llama La organización requerida donde le otorga mucha importancia al proceso de evaluación de desempeño y la define de esa forma llevada a cabo anualmente en relación con la responsabilidad de todo jefe de guiar es muy vertical Jacks en su pensamiento de guiar a los miembros de su equipo y otorgarles reconocimiento positivo o negativo en función de su efectividad y lo que interesa y está subrayado allí es otra vez la condición de adulto del evaluado y por lo tanto directamente relacionada con recompensas y castigos pero ahí a ver achícame un poco eso que está al costado porque Jacks no habla no 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 es lenguaje jackiano algo se está ocultando ahí ahí está no no directamente relacionada con recompensas y castigos ni con despidos porque ayer alguien mencionaba en el taller que tuvimos esta cuestión de los premios y castigos y Jacks se opone férreamente a eso dice que no trabajamos en función de la zanahoria esto sería en esencia su pensamiento y propone claramente esto como una instancia del desarrollo de las personas dentro de la organización y no como una cuestión de premiar o de castigar un desempeño podemos pasar supuestos supuestos básicos esto estaba en el trabajo de allá del 2000 continuidad o sea hacerlo un año sí otro año no un año me importa otro año no me importa tanto no digamos continuidad en el sentido de que tiene que ser como una política de desarrollo de la organización compromiso de la organización y de sus miembros y el entendimiento de que es el establecimiento de un contrato hay una noción en organizaciones que tiene que ver con el contrato psicológico en algunas corrientes perdón en algunas corrientes que abordan el tema del contrato psicológico se le asigna un carácter implícito algunos más aventurados dicen inconsciente me parece que no es inconsciente ese contrato pero si es implícito en el sentido de que cuando entramos a trabajar en una organización se establece un contrato pero la parte formal de ese contrato que tiene que ver a lo mejor con la expresión de un horario un salario esas cosas la parte informal de a qué me comprometo yo y a qué se compromete la empresa cuando yo empiezo a trabajar en una empresa esa parte es implícita en el sentido de un Nonaka y Takeuchi que han hablado de conocimiento y que están diciendo que hay un conocimiento explícito y un conocimiento implícito en ese sentido el contrato psicológico es implícito no está formalmente establecido pero todo el mundo sabe de qué se trata y si no sabe más vale que aprenda entonces la evaluación de desempeño en realidad es una parte de formalización de ese contrato porque si lo tomamos en el ciclo del establecimiento primero de los objetivos y de los resultados claves luego de los modos en que esos objetivos tienen que ser logrados luego de los modos en que la persona tiene que capacitarse aprender desarrollarse para poder cumplir con mayor efectividad esos objetivos claves etcétera etcétera si lo tomamos de esa manera lo que tenemos ahí es el establecimiento de un contrato bastante formalizado al inicio del ciclo no importa cuánto dure el ciclo pero al inicio del ciclo se establece un contrato después este tema en el cual insisten mucho las corrientes tradicionales de la evaluación de desempeño esto también viene del siglo pasado se evalúa el personaje y no el actor esta distinción entre personaje y actor viene de Irving Goffman un antropólogo social canadiense que viniendo del modelo dramático esto como en el teatro yo estoy aquí representando un papel pero yo además de la representación de ese papel represento otros papeles en otros escenarios y soy una persona que excede o sea yo soy más que cualquiera de los personajes que represento en los escenarios en los cuales interactúo tiene un problema esta definición de Goffman que yo nunca terminé de entender que es y que queda del actor cuando lo vemos como un personaje que interactúa en muy distintos escenarios o sea yo interactúo aquí interactúo en mi trabajo profesional interactúo con mis amigos interactúo con la familia que más queda aparte de eso seré yo el sustrato seré yo el común denominador de la participación en todos estos distintos escenarios hay un punto ciego a mi modo de ver pero lo que concretamente esto significa es que la evaluación de desempeño no debería personalizarse no debería perder de vista nunca que se trata de evaluar un desempeño y esto es para cubrir el riesgo de que el vínculo personal que se establece entre el jefe y el empleado entre el evaluador y el evaluado tiña la evaluación de esa personalización de esa relación vincular se llevan mal entonces la evaluación del resultado es malo ahora esta es una distinción analítica yo no soy en un lado personaje así en otro lado personaje así estoy separado del actor es entonces los deslizamientos en la evaluación de desempeño hacia la evaluación del actor también ocurren ahora qué pasa con la transformación digital en la misma medida en que vaya progresando la intermediación de la tecnología y la digitalización de la evaluación en esa misma medida se va a dirigir mucho más duramente al personaje que al actor y yo no sé si esa falta de consideración en el límite esa falta de consideración del actor no atenta contra la efectividad de la evaluación interrogante que queda ahí por resolver la inmediatez tenía que ver en este marco del año 2000 con el hecho de que tenían que estar presenciales en un mismo ámbito significaba que además no debería haber intermediación esta inmediatez ahora que sea remota sincrónica no cambia esencialmente la cosa no importa la definición de espacio ahora es distinta que la definición del espacio físico de hace 25 años pero la intermediación es la que eventualmente aquí puede llegar a operar y es lo mismo que decíamos en relación a esto en la misma medida en que se cuantifique y se transforme y se digitalice en esa misma medida el riesgo de perder inmediatez está presente predictibilidad era para decir sin sorpresas era para decir que cuando el ciclo era anual lo que decíamos era no vale que la persona se entere a fin de año a fin del ciclo anual de lo que el jefe ha estado pensando en el tercer mes si lo estás pensando decíselo o sea tendría que ser un flujo continuo de realimentación eso eventualmente podría llegar a ser favorecido con el impacto de la transformación digital porque los resultados están ahí a la vista para ambos y necesariamente los ciclos de los OKR también se van acortando con lo cual entonces eso me parece que la transformación digital puede traer buenas noticias para esto y luego la pregunta que después se reitera en alguna otra pantalla que tampoco es muy frecuente es el derecho de apelación algunas organizaciones lo tienen formalmente establecido en otras instancias no está formalmente establecido pero está admitido si uno quiere decir yo estoy disconforme con mi evaluación de desempeño el departamento de recursos humanos o de capital humano o de talento como se llama ahora le puede dar vías como para tener un diálogo y la condición necesaria para que fuera realmente un derecho de apelación es que tiene que ser una vía no jerárquica o sea si está en la misma línea jerárquica del jefe es bastante probable que la persona con quien yo vaya a hablar ratifique la opinión del jefe tiene que ser algo que esté fuera de esa línea jerárquica de comando y control y no se va a ir de ahí la computadora hasta que termine la presentación bueno esto yo lo presenté esto no esto también es chat GPT si uno le pregunta uso de la tecnología en los procesos de evaluación de desempeño la primera cosa que le tira es automatización del propio proceso de evaluación almacenamiento centralizado de datos esto cada vez es más el enlace entre los sistemas y las aplicaciones me refiero por sistemas a los grandes sistemas de recursos humanos tipo Oracle en su momento PeopleSoft la parte en SAP de módulo de recursos humanos y las aplicaciones que son los pequeños módulos que tienen que ver con los OKR que tienen que ver con estas cosas que están integradas hoy día antes estaban los sistemas por un lado y las aplicaciones por el otro cuando nacieron las aplicaciones un problema sincronizar por así decirlo y meter todo esto dentro de una misma base de datos hoy ese problema ya está resuelto hay una única base de datos que usan tanto las aplicaciones como los grandes sistemas seguimiento de objetivos y competencias aquí una observación porque se ha desarrollado mucho más en relación con lo que pasaba en el año 2000 se ha desarrollado muchísimo más la parte de competencias la evaluación por competencias y los modelos de competencias y hemos tenido aquí en Uruguay alguna experiencia interesante y fallida al mismo tiempo en el desarrollo de un modelo de competencias a mí me sigue costando muchas veces establecer una distinción entre competencias y capacidades pero me preocupa un poquitito la generalización de los modelos de competencias más allá de las organizaciones y llevados a los ámbitos académicos porque hoy día se habla mucho de educación por competencias en los ámbitos académicos también no tanto en los en el primario y en el secundario pero sí entiendo yo que ya hay además organizaciones académicas que están estructuradas en función de competencias y a mí el problema que eso me genera es el tema del reduccionismo o sea como que nosotros fuéramos a hacer un conjunto de competencias y que en la misma medida en que seamos apreciados como un conjunto de competencias perdemos la unidad esencial que nos caracteriza o sea cuando uno descompone en competencias es muy difícil volver a reconstituir lo que es la capacidad del sujeto en su conjunto a mí me resulta muy difícil con lo cual dejo ahí sentado esto no tiene que ver con la transformación digital bueno generación de informes y análisis o sea que sale de la inteligencia artificial el resultado e integración con otros sistemas de recursos humanos a lo cual yo hicimos referencia anteriormente transformación digital traigo esta definición por esto de la transformación en la experiencia humana y porque esto es lo que a mi juicio cuando yo decía lo de los teléfonos inteligentes es lo que a mí me parece que mejor grafica la sensación que yo tengo muchas veces con respecto a este aparatito yo he sido un usuario tardío de esto no tanto como Luis que me consta que se resistió ¿hasta qué año? ¿hasta qué año? vos tuviste plena menos usarlo así todo el día desde el rey ya por pero antes tenía no es que lo tuviera yo desde el 2000 o sea 20 años antes que vos pero 2000 era relativamente tardía andaban dando vuelta por ahí de antes no era tan tardía ¿no? yo no los teléfonos inteligentes pero sí el celular yo no tuve celular hasta el 2000 y lo tuve por una circunstancia familiar porque si no no lo hubiera tenido pero cambia la experiencia humana yo creo que no hace falta que yo explique demasiado lo que quiere decir eso piensen ustedes cómo es su interacción con el aparato qué es lo que le pasa cuando no lo tienen cuando se quedan sin batería cuando se lo olvidaron la vida con esto y sin esto eran diferentes son diferentes en el transhumanismo está ahí en el medio hacia hacia el transhumanismo está el cyborg y nosotros vamos camino al cyborg con esto porque experimentos de implantes ya hay todavía cómo conectar la tarjeta SIM con las redes neuronales no está resuelto pero experimentos hay en el 2019 en un congreso de la ripot yo presenté estos dos cuadritos de la organización digitalizada arriba está tapado pero dice la organización digitalizada ese hay que volver a meterlo al costado lo que pasa es que no no los estoy viendo de todas maneras sé que están allí les pido disculpas a veces se implicitan pero ahora yo después de estos dos cuadros voy a hacer un alto y voy a generar una conversación entonces vamos a tratar de incorporar a los compañeros que están en la nube poco en sí mismas y en los ecosistemas organizacionales digitales ya no es suficiente para gestionar una organización entenderla en sí misma si uno no la puede ubicar dentro del ecosistema organizacional en el cual funciona y la D que está entre paréntesis allí es que la digitalización acentúa la interdependencia entre las organizaciones la universidad de la república a mi modo de ver no se puede gestionar con un modelo de organización como un organigrama porque el organigrama no tiene capacidad de representación de esa variedad de relaciones que la universidad establece con otras organizaciones y que tienden a ser cada vez más interdependientes y de allí el segundo renglón que es antes la condición de existencia era que una organización funcionara su sistema operativo y ahora no basta con que funcione su sistema operativo tiene que ser interoperable tiene que conectarse con otras organizaciones porque la producción de aquello a lo cual se dedican depende no de la propia organización sino de muchas organizaciones al mismo tiempo yo tuve mi primer y muy rica experiencia con el tema de representación y eventualmente gestión de ecosistemas organizacionales digitales la tuve aquí en AGESIC trabajando con ellos en el año 2018-2019 fue antes de la pandemia con la parte de salud salud.ui y la implementación de la historia clínica electrónica no la puede hacer AGESIC no la puede hacer el Ministerio de Salud no la puede hacer ACE son todos concurrentemente y la interoperabilidad fue una decisión estratégica en el sentido de que no se le impuso a los distintos prestadores por ejemplo el uso del mismo sistema de historia clínica electrónica sino que cada uno podía elegir el suyo la condición era que ese suyo tenía que acoplarse con la plataforma que desarrolló AGESIC y que era una plataforma bastante amigable para los sistemas que estaban usando ya las distintas asociaciones médicas que participan del ecosistema así que como ustedes ven estamos yendo de izquierda a derecha la internet de entonces era web 2.0 que tenía que ver con una internet interactiva que ya era superadora de una internet unidireccional que fue la inicial donde uno solamente podía obtener información pero no podía interactuar y ahora estamos en web 3.0 que es la web semántica donde ya los lenguajes empiezan a asimilarse el lenguaje humano con el lenguaje máquina más allá de cómo el lenguaje máquina se produce y entonces esto deriva en el tema de los Large Language Models SLLM que son los que están en la base del desarrollo de la inteligencia artificial y que son potencialmente lenguajes productores de sentido de la misma manera que lo son que lo es el nuestro la relación con plataformas y redes sociales antes digamos el concepto de organización la plataforma la red social eventualmente era un recurso o algo con lo cual interactuar pero no era pregnante ni determinante de modos de gestión ahora allí al revés digamos las plataformas y las aplicaciones y las redes sociales están imponiendo condiciones de existencia a las organizaciones sin las cuales no puede trabajar y eso se corresponde todas estas cosas están relacionadas o sea ¿por qué ocurre eso? porque cada vez más la interdependencia está generada dentro del ecosistema bueno modelos de negocios de analógicos a digitales antes la residencia y toda esta información estaba en el servidor ahora está en la nube los procesos de manuales automatizados las superaciones de humanas a robotizadas relaciones que antes eran hombre-hombre hombre-máquina ahora empieza a importar mucho máquina-máquina máquina-hombre y esta inversión el cambio como es el orden de los factores aquí sí altera el producto lo que va primero tiene más importancia y es interesante que todavía por lo menos en la literatura y en la investigación autores como Nicolás Carr que es alguien que ha escrito sobre el tema del desarrollo tecnológico empezando por un libro que se llamaba se llama Superficial y que tiene por subtítulo lo que internet está haciendo con nuestras mentes y después siguió escribiendo es un divulgador científico muy interesante y ¿quién más está trabajando con esto? McAfee Brickholmson y McAfee que son dos autores que han estudiado mucho el impacto de la tecnología en la productividad y en el trabajo y en la distribución del ingreso y del producto bruto en las familias los dos dicen en sus desarrollos que todavía el mejor resultado es la cooperación hombre-máquina o sea no es la mejor máquina y un individuo ausente como tampoco es un supergenio y una máquina más o menos la mejor combinación es un individuo razonablemente capacitado para hacer lo que tiene que hacer con una máquina razonablemente equipada con un software para hacer lo que tiene que hacer es ese y bueno citan ejemplos del ajedrez este de otros campos que no son los campos laborales pero por ahí todavía parece que viene la cosa bueno capacitación funciones y sincrónica competencias y asincrónica y bueno y así sucesivamente y correspondientemente con esto última pantallita antes de que nos pongamos a dialogar un poco y allí arriba dice el individuo digitalizado y yo había tomado cuando hice esa presentación entonces algunas cosas que van a figurar ahí de que el individuo digitalizado es al mismo tiempo un individuo cuantificado y que digamos mucha de nuestra experiencia humana tiende a pasar por lo cuantitativo yo tengo una experiencia personal a ese respecto a mí una vez yo corría ahora camino ando en bicicleta también y este camino más de lo que corro un amigo me regaló uno de estos relojes que venían sin manual como vienen ahora los relojes y entonces yo me puse a averiguar que era lo que hacía que puedo controlar los pasos que puedo contar la distancia que puedo contar la frecuencia cardíaca que puedo contar esto exactamente lo contrario de lo que yo quería cuando salía a correr con lo cual lo regalé el reloj al primero que se pasó por delante no sea cosa de que me tentara de usarlo es verdad porque tengo otro amigo con el cual salimos con alguna frecuencia le digo por favor no me diga cuánto kilómetro hicimos no me interesa cuando esté cansado paro entonces individuo digitalizado individuo cuantificado cuantificación del yo en definitiva lo digo desde el punto de vista de ver como esto ocurre transgeneracionalmente o sea yo veo que las nuevas generaciones vienen cada vez más ni que hablar que digitalizadas pero al mismo tiempo también cuantificadas acá es más enfocado en individuo digitalizado antes estaba fuera de línea ahora se pasa la mayor parte del día en línea el espacio es localizado y ubicuo esto también tiene un cuentito ahí que es que en 1988 89 yo estuve en Estados Unidos en Palo Alto en un laboratorio de Xerox que hace investigación acerca de impacto de desarrollo de la tecnología en la sociedad ellos hablaban en ese momento de computación ubicua lo que decían era no sean problemas por la tecnología va a estar en todos lados siempre la van a tener a mano estamos rodeados por la tecnología yo no les terminé de contar el tema del internet de los objetos y del Tecnium que incluye a todo lo que tiene que ver con los aparatos inteligentes que es la heladera que se prende se apaga que dice cuando está faltando la leche cuando están faltando las legumbres porque tiene balanzas porque tiene cámaras el aire acondicionado que se prende a través de una aplicación del teléfono y en 2005 había una estimación de que la cantidad de objetos de la internet de los objetos había equiparado la población mundial que si no me equivoco en ese momento estaba alrededor de 5.506.000 millones de personas se estimaba que había la misma cantidad de objetos conectados a internet no teléfonos objetos conectados a internet y ahora el número ha excedido pero largamente en estos últimos 20 años la cantidad de objetos conectados a internet en relación con los 8.000 que somos más o menos en este momento no hay manera de comparar es otra escala completamente distinta de hecho hay más celulares que gente o sea solo con celulares hay más objetos que personas el tiempo que era acotado se trabajaba de 8 a 5 de la tarde ahora es más a demanda la posición subjetiva ahí está el individuo cualificado a cuantificado interacciones directas y mediatizadas esto ya lo vimos de las relaciones las decisiones heurísticas y algorítmicas estamos en muchos casos guiados y orientados por los algoritmos de las aplicaciones que utilizamos las búsquedas todo este tipo de cosas por ejemplo el desarrollo esto es en realidad una expresión de deseo pero además es una necesidad antes estábamos muy centrados en aprender está en la evolución de las prácticas y de los conocimientos que la transformación digital nos impone que tenemos que desaprender muchas cosas como por ejemplo yo tengo que saber que la computadora no está ahí y me cuesta desaprender y el control bueno evaluación de evaluación periódica a monitoreo continuo entonces no lo dejo ha pasado una hora y veinte un poquito menos porque empezamos más tarde hora de que hablen ustedes si yo me pueda tomar un vasito de agua ustedes son ustedes todos ustedes los que están allá cuántos son para que yo tenga una idea no lo vas a poder ver tendría que dejar de compartir las escucho los escucho tienen que usar el micrófono lo dejo acá arranco gracias Leonardo por la presentación hay café hay agua nos podemos ir acompañando también de bebidas y me quedé pensando en tres cosas dos las voy a comentar ahora y la tercera un poquito más adelante así también podemos circular la palabra y en esto que comentaste sobre los momentos de evaluación cuando se está evaluando creo que es un desafío enorme que tenemos en diferentes organizaciones pero en particular en lo que refiere a la universidad y en nuestras universidades que son autónomas y cogobernadas y cuando me refiero a desafío me refiero justamente a las asimetrías entonces no es fácil un sistema de evaluación que garantice evaluaciones de todas las partes en las diferentes jerarquías que nos atraviesan además que es algo que hemos estado conversando mucho a nivel de la facultad pero también por supuesto a nivel gremial que lo podemos pensar a nivel de lo que es la organización y la complejidad que eso conlleva pero también lo podemos visualizar a nivel de ciertas particularidades que tenemos en los espacios que habitamos por ejemplo las asambleas docentes las asambleas docentes en realidad tienen su particularidad ¿no? porque nuestras asambleas bueno donde en realidad funcionamos como todas las asambleas pero igualmente hay ciertas lógicas que están permeando no de forma implícita de forma explícita incluso ¿no? que tienen que ver con también diferentes lugares o roles que se ocupan a nivel de la organización entonces digo esto porque es algo que también estamos abordando mucho en lo que refiere incluso a lo particular a nivel de nuestra organización docente ¿no? sobre cómo hacer determinadas evaluaciones cuando incluso a veces este en bueno en ciertos espacios lo que finalmente optamos por hacer también tiene que ver con evidenciar esta situación ¿no? no con generar instancias de falsa horizontalidad ¿no? sino con generar instancias donde poder evidenciar estas situaciones y que eso también pueda estar colocado ¿no? eso primero después lo segundo que me quedé pensando es que hay determinados momentos también que no sé cómo definirlo ¿no? tiene que haber diferentes formas de definir pero terminamos momentos organizacionales donde parece que que todo se que todo se tranca ¿no? que es muy difícil la operativa de no solo a nivel administrativa sino también la operativa a nivel de toma de decisiones justamente porque todo forma parte del mismo círculo si se quiere ¿no? entonces en estos momentos ahora estoy situada en la facultad de psicología en particular ¿no? en estos momentos es como que hay cierta carencia de espacios de conversación para facilitar ciertas decisiones ¿no? es decir hay cierta carencia de espacios donde se puedan compartir por ejemplo diferentes procesos administrativos diferentes procesos que tiene que ver con gestiones organizacionales que después eso repercute también en tiempos a nivel de tomas de decisiones ¿no? porque por ejemplo eso implica que determinadas personas que pueden estar ocupando cargos de dirección de institutos ¿no? tengan que estar operatizando su tiempo en realizar ciertas gestiones administrativas en vez de estar realizando discusiones académicas o políticas sobre ¿no? hay una cooptación que refiere con con estos aspectos que lo tecnológico no está facilitando ¿no? que tendría que facilitar mucho más pero que sin embargo no lo está haciendo ¿no? y que también esto es un o sea estoy haciendo mención a la universidad ¿no? o sea estoy situada en este lugar estos son los dos comentarios que quería realizar y después hago el tercero más adelante si quieras cuando decís lo tecnológico no lo está facilitando si vos te imaginás ¿de qué manera podría facilitarlo? porque a ver la necesidad de espacios de conversación para facilitar la toma de decisiones está implícita o casi diría yo explícita dentro del modelo de análisis organizacional que presenté porque serían espacios de resolución de contradicciones para poder tomar las decisiones y dentro de la resolución de contradicciones está el hecho de que es una gestión política pero quiero entender bien cuando decís cómo la tecnología debería facilitar esto no es que creo que ese es el punto a que no necesariamente es un problema tecnológico sino que es un problema a nivel de falta de espacios para democratizar informaciones para democratizar gestiones organizacionales que eso incide en otras gestiones y también incide en bueno en tiempos en acciones en en ese sentido lo planteo ¿no? bueno no sé bien como formularme pregunta pero me noté un par de cosas pensaba en cuanto a la plasticidad de las estructuras de las organizaciones y se me corría la pregunta de cómo opera toda la digitalidad en ese sentido o sea actualmente la digitalidad innova pero también obtura ciertos espacios o cómo o cómo funciona actualmente porque hay cosas que dijiste que iban más por el lado de de cómo decirlo como que obturaba ciertas cosas y como que limitaba pero otras veces también como que hablaste de innovación y sé que ambas son no son contradictorias pero me gustaría poder pensarlo un poco más armado no sé si se entiende hola qué tal cómo estás un par de comentarios nomás uno que tiene que ver con cuando tú hoy hablaste de la diferencia entre capacidades y competencias en realidad según el concepto de ustedes tuyo y de Etkin capacidades sería mucho más amplio entiendo que es la cultura que es la infraestructura y demás exacto perfecto y lo otro con respecto a esto de la evaluación y los insumos para la evaluación no sé estoy pensando en los dispositivos móviles y como hoy a través del teletrabajo proyecto que trabajamos en su momento con con Tom y otra gente hoy como perfectamente pueden hacerte un seguimiento anual y evaluarte sin vos decirle que hiciste ayer antes de ayer y demás de hecho una anécdota un día nosotros en mi trabajo nos retiraron las máquinas y nos volvieron a dar el otro día y recuerdo que en el pasillo le digo a uno de los de soporte le digo ahora saben dónde vamos a estar cada uno y me hizo un gesto como diciendo y bueno tené cuidado en dónde te metes más allá que no tengo certeza de que eso ocurra evidentemente perfectamente se puede seguir y dar un seguimiento las 24 horas a las personas que hacen con el dispositivo que te dio tu empresa o tu organización para llevar a cabo tu tarea quería como poner un poquito en tensión en discusión algunas de las cosas que planteaste como para agitar una con dos planos uno bien general y político y otro bien específico de nuestra universidad hoy acá bien general y político efectivamente hay un impacto gigante de la digitalización pero me parece nos parece incluso con otros compañeros que hay que seguir pensando en varias dimensiones los cuerpos incluidos un buen ejemplo un ejemplo posible es la discusión que yo he seguido muy de cerca respecto a la ultraderecha en el mundo y en Brasil en particular el caso Bolsonaro que se atribuyó en buena medida por parte de algunos análisis a usos de tecnologías el ascenso de esa cosa llamada Bolsonaro Whatsapp es la clave pero junto con Whatsapp las iglesias pentecostales que tienen un efecto corporal abrazador que toman a la persona cuando está mal y le ofrecen su apoyo frente a la falta de trabajo a la separación de pareja o al problema de salud y es un operativo que por lo menos tiene componentes digitales y fuertemente corporales entonces me parece que a veces hay análisis que olvidan eso eso como una para tensionar un poco la cuestión bien general no olvidar los cuerpos en nuestros análisis volver a meterlos en la conversación y otro respecto a la Universidad de la República justo acabamos de tener un ciclo sobre evaluación académica no es la primera vez que se discute fuerte en la universidad no sé si alguno de ustedes participó yo estuve en alguna de las instancias y sobre evaluación académica como problema el título en este caso era si hay que evaluar pero como o algo así y antes unos años atrás era evaluamos cantidad o calidad y esto sí tiene que ver con lo que decías recién porque efectivamente los sistemas de evaluación académica en particular se han vuelto principalmente eso en el caso de la UDELAR en parte y en el caso de Uruguay con la aparición hace unos 10 años del Sistema Nacional de Investigadores que termina con el currículum estandarizado digitalizado etcétera que da un enorme trabajo completar los que lo han hecho sabrán y que termina siendo evaluado me consta por parte de muchos de los que lo miran básicamente en base a una especie de combinación curiosa entre cantidad y calidad que básicamente es cuántos escopos tenés cuántos escopos hay en tu currículum cuántos artículos publicados en revistas no sé qué yo me pegaba con eso porque estaba muchas veces en las comisiones evaluadoras pero es una pelea dura con mucha gente eso va en la dirección que vos decís creo y tengo una colección de ejemplos del mundo de eso me dedico a juntar si no en Uruguay no hay acreditación estrictamente eso sí pesa en otros lugares tengo ejemplos lindos terriblemente sobre eso bueno eso podemos intercambiar figuritas terribles sobre esa cuestión tengo una pequeña colección que voy acrecentando cada vez después me contás dos casos pero en el caso nuestro eso creció con el SNI pero no en la UDELAR donde nos tenemos una mezcla de evaluar demasiado y evaluar poco incluso en una en una de estas reuniones la primera alguien dijo deberíamos evaluar menos porque estamos saturados de la tarea de evaluar si pasáramos solamente por ejemplo la evaluación de los cargos docentes la renovación de cargos docentes de cada cinco años cinco años que además suele ser amable porque la hacemos los consejos de las facultades y yo te voto la renovación para que vos después me votes la mía y en general no nos tiremos con gran cosa salvo que haya un lío terrible que en general son los estudiantes que lo hacen saltar y difícilmente los colegas por esta lógica de seamos amables los unos con los otros pero alguien sugería alargar más alguna de las evaluaciones porque estamos dedicamos una parte enorme de nuestro tiempo a evaluar todo eso me parece que hace un poco de tensión ya no con los modelos del de la organización digitalizada sino con los modelos del 2000 en el caso de la UDLAR donde nunca resolvimos me parece demasiado bien esto incluso por ejemplo en la Comisión Sectorial de Investigación es un clásico que se discute cada tanto que se evalúa antes pero no después se evalúa para financiar un proyecto pero una vez hecho realizado el proyecto difícilmente se evalúa casi nada entonces y lo cual tiene mucho que ver con el desempeño porque uno puede decir yo tengo tanto proyecto financiado aunque bien esos son puntos pero si los proyectos fueron bien ejecutados no lo mira nadie y eso sería el desempeño entonces para pensar la UDLAR me parece que tenemos una mezcla de problemas súper antiguos muy pre-digitales con algunos súper digitales como el Sistema Nacional de Investigadores que tensiona para el otro lado y como alguna de las cosas que nos pasan ahora a partir de la proliferación de publicaciones y el publicar y publicar y publicar que no se pasara el testimonio ¿Alguien de afuera? ¿Sabemos cuánta gente hay solamente para Tenemos tres. ¿Tres? Compañeras, compañeros, sabemos que son tres. ¿Alguno o alguna de ustedes quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, aportar a esto? Que como ustedes ven, se va transformando de a poquitito. Bueno, es más fácil escapar de allá que de acá. ¿Va a ser algún comentario de esto que se va transformando felizmente en un conversatorio y no en una disertación? Si les parece, si tienen ganas, bienvenido, bienvenidas sean. Está Fernando y Valeria, que son obviamente amigos de la casa de siempre. Estamos integrantes, estamos nosotros. Y tenemos un tercer integrante que está tan digitalizado que es un número. Fernando, Valeria. Buenas tardes. De mi parte no tengo preguntas. Muchas gracias. Fernando habla de este lado. Bienvenido, gracias. De todas maneras. Bueno. Yo me largo a comentar lo cual significa, yo por ejemplo a tu pregunta sobre la plasticidad estructural. Mirá que yo he trabajado el concepto de plasticidad estructural. Pero es interesante esto de cómo impacta la digitalización. Empiezo por ahí porque es la respuesta que no es una respuesta lo que tengo, sino que abrís un interrogante interesante. O sea, yo en algún lugar tengo una enunciación de las políticas organizacionales para una organización sana. Que si dijimos que sana era esto de, al mismo tiempo, atender a la eficiencia y al bienestar. Entonces, la primera política, por ejemplo, dice otorgar máxima autonomía a las personas. Como ustedes se dan cuenta allí, hay un oxímoron. Es una expresión que tiene dos términos que son difíciles de aunar. O sea, autonomía, cohesión. Y dotar a las organizaciones de plasticidad estructural es el segundo, en la segunda política. Y plasticidad, yo vengo de la ingeniería. Y plasticidad estructural también es un oxímoron. Porque si es plástico no es una estructura que se caracteriza en general. No por la rigidez absoluta, pero sí por inhibir grados de libertad. Las articulaciones en las estructuras lo que hacen es que evitan que una cosa gire así. Si tiene una articulación doble, solo puede moverse linealmente. Si tiene una articulación triple, en un espacio tridimensional no se puede mover, etc. Entonces, este tema de la plasticidad estructural en relación con la digitalización me merece dos reflexiones que van en sentido contrario. La primera es que, la que surge a flor de piel es que, en general, la tecnología reduce flexibilidad. O sea, dada la tecnología, establecida la tecnología, yo me acuerdo de una frasecita yo hice alguna vez investigación sobre implantación de estos grandes sistemas tipo SAP, Oracle, en las organizaciones y había un autor muy lúcido, el tipo Davenport, se llamaba que decía en la alternativa de poner un sistema en su organización o poner la organización en un sistema elija la segunda. Ponga la organización en un sistema, dice. porque, digamos, lograr sistemas personalizados que sería en busca de la flexibilidad traía como consecuencia una dificultad en la operación. Y el sistema nunca daba lo que había prometido en origen con el diseño. En cambio, tomar una alternativa menos flexible favorecía la operación. Entonces, primera reflexión, da toda la impresión de que en la misma medida en que haya un avance tecnológico vamos a ir perdiendo flexibilidad, plasticidad estructural. La otra es vaya a saber a dónde va a parar la inteligencia artificial porque parece ser otro tipo de bicho y la diferencia está en el software de base o sea, esto de los LLM pero no sólo sino en esta capacidad de aprendizaje profundo que tienen Deep Learning en inglés y ahí es donde el desarrollo semántico se puede llegar a maximizar hasta el punto tal de poder usar la inteligencia artificial para flexibilizar las restricciones que impone la tecnología. Esto ciertamente me parece que ya se empieza a aplicar en el sentido de que son los propios sistemas de inteligencia artificial que están programando. pero hay aplicaciones relativamente recientes donde se utilizan los sistemas de inteligencia artificial para mejorar procesos y eso ya es otra cuestión eso ya es una posibilidad de innovar en la tecnología este el extremo de esto es lo que los transhumanistas llaman el punto de la singularidad el punto de la singularidad es el momento en que la inteligencia artificial trasciende supera la inteligencia humana hay algunas películas interesantes que dramatizan este momento y entre ellas hay una que se llama Ex Máquina pero además está Her ella es un sistema operativo que se desengancha de su usuario no ella sola sino todos los sistemas operativos entonces esa respuesta proyectada a largo plazo en el sentido de transformación y no en el sentido de cambio podría generar una respuesta distinta a esto hoy entonces tal vez uniendo una cosa con otra mi pensamiento sería en el corto plazo puede que tengamos mayores restricciones como de hecho la estamos teniendo hoy no podemos interactuar con el banco si no tenemos el teléfono si no tenemos conectividad o sea tenemos un montón de restricciones a las cuales estamos sometidos por vía de este bicho que nos esclaviza o sea esta cosa de rehusarse a usar el teléfono es rehusarse a la interacción social hoy día no hay no hay manera pero en el mediano y en el largo plazo puede ser que haya desarrollos tecnológicos superadores de estas restricciones el tema de los espacios para la resolución de contradicciones a mí me parece de una importancia fundamental sobre todo en las instituciones educativas donde yo he trabajado con alguna frecuencia no solo en docencia sino en temas de análisis organizacional en distintos niveles no solo las universitarias y lo que tienen tomando a Goffman otra vez Goffman que viene de este modelo dramático dice que hay situación escénica que es cuando estamos desempeñando nuestro personaje en el escenario perdón situación dramática lo llama él y trasfondo escénico que es toda la preparación necesaria en el teatro serían los ensayos el vestuario las sincronizaciones logísticas etcétera etcétera para lograr que la situación dramática funcione como tiene que funcionar llevado a las organizaciones situación dramática es el momento en que estamos desempeñando nuestro rol y trasfondo escénico es todo aquello que nos permite llegar a ese desempeño y el drama en las instituciones de hecho digamos la evaluación de desempeño es trasfondo escénico en esta cosa o sea es una evaluación que nos permite mejorar eventualmente nuestro desempeño nuestra situación dramática pero en las organizaciones educativas uno de los grandes dramas es que los docentes y vos te referiste muy especialmente a los docentes a pesar de que señalaste que hay muchos que son objeto de evaluación dentro de las universidades los docentes están la mayor parte de su tiempo en situación dramática casi no tienen trasfondo escénico y es cada vez más en el sentido de que no sé yo estoy hablando de mi universidad no quiero generalizar nosotros producto de las restricciones presupuestales cada vez tenemos menos docentes de tiempo completo entonces el docente es un tipo que vive corriendo de cátedra en cátedra universidad facultad en facultad y desde esa perspectiva está buenísimo esto de la asamblea pero no tiene tiempo para ir entonces un tema es el tema del tiempo si uno no revisa y el tema del tiempo tiene que ver con el tema del empleo y el tema del empleo tiene que ver con el tema de la remuneración y en mi país en este momento estamos sufriendo un drama terrible con este energúmeno que nos preside porque va directamente a la destrucción del sistema de educación pública producto de seguir ese loop en el sentido decreciente digamos eso que podría ser un círculo virtuoso del tiempo de un empleo digno con un salario también digno va en el sentido de tener cada vez menos salario menos posibilidad de atender la situación dramática misma y por lo tanto cada vez menos espacio para trabajar este tipo de cosas y después con respecto el tema de las universidades plantea efectivamente esta complejidad de que tiene muy distinto tipo de evaluaciones está la evaluación docente está la evaluación de la investigación está la evaluación de la extensión está la evaluación de los estudiantes está la evaluación de los funcionarios TAS y me debo estar olvidando de algunas que otras este de hecho estuvimos trabajando mucho con Claudia Perrone directora general de personal con quien hicimos ayer esta presentación en tratar de encontrar a ver si había y el chat nos dio alguna respuesta interesante como primera aproximación de una misma lógica de base para todas las evaluaciones de estas distintas partes interesadas y por ejemplo un parámetro que largaba era la relación con el cumplimiento de la misión de la universidad uno al principio dice pero no no está mal o sea todos al final del día tienen que contribuir a que el producto salga de la mejor manera posible y cada uno tiene su parte de contribución pero ese es un parámetro común para evaluar a todos la relación la trazabilidad incluso que se puede establecer entre la acción de cada uno de los funcionarios los docentes los estudiantes y el cumplimiento de la misión ahora mencionaste las asimetrías y en particular venía este tema de la dirección y el gremio y lo gremial docente como un tema importante a tener en cuenta que yo cuando lo mencionaste no sé si asocié bien pero digo la asociación con esto de la participación de los evaluados en el diseño de la evaluación se correspondería con la participación gremial en representación de sus afiliados en el diseño de la evaluación o sea la participación de la gremial docente en el diseño de la evaluación dicho esto yo sé en qué lío me meto cuando digo esto porque a mí me ha pasado trabajando aquí en Uruguay ahora puedo citar ejemplos de acá donde la dirección y la gremial adheridos al mismo partido político en particular el Frente Amplio estaban en una situación de violentísimo enfrentamiento uno con otros como si fueran digamos los más acérrimos enemigos entonces esta cuestión de la coparticipación hay que mandarla también a otra complejidad que tienen las universidades públicas en particular las nuestras que es la cuestión del co-gobierno que vos también mencionaste allí y a este respecto digo por un lado hablaste de las asimetrías relaciones asimétricas y móviles o sea allí donde hay poder hay asimetría ahora se puede trabajar esa asimetría si dice asimétricas y móviles dice Foucault no dice para siempre o sea que la la asimetría es abordable y por eso y tal vez acá más que yo sin ninguna duda yo lo que voy a decir es como Aramos dijo el mosquito que es que toda gestión es una gestión política y desde ese punto de vista este ustedes están localizando la gestión política en las comisiones en este rediseño que están abordando de la universidad o por lo menos así digamos parece no solo no solo pero sí este de la cual vamos a estar hablando mañana también va por ahí no yo no sé si vos ligaste el comentario de Noelia pero a mí me parece que esta cuestión de la evaluación de las universidades las asimetrías la cuestión de la relación gremial y las relaciones de poder me llevaron a mí a esta reflexión me no sé porque la intervención de Noelia me no tengo mucho para agregar pero conecté con algo es decir esto podría ser atribuido a Leonardo Sparstein también es decir las organizaciones disfuncionan permanentemente no es que las organizaciones funcionan como queremos permanentemente permanentemente nos estamos encontrando con obstáculos con dificultades con cosas que no que no nos cierran que se supone que nos organizamos para esto pero no era para esto la organización y después y produce otra cosa y cómo lo modificamos y cómo entonces ante esa esa cuestión pensando en la organización universitaria uno ante las dificultades que tienen las no sé si se le puede llamar así las instituciones universitarias las organizaciones universitarias en el mundo es decir lo que más hacen las universidades en el mundo hoy por hoy tienen un lío bárbaro tienen un problema tremendo porque porque está lleno de universidades con una infraestructura impresionante que no tienen estudiante porque está lleno de universidades que son una picadora de carne de la gente que trabaja en las universidades porque no metidos en una dinámica algunas logran lo que se propone en el marco del proyecto político general porque digamos salvo la universidad de la república y yo creo que incluso no solamente por la dinámica por el fenómeno Miley yo creo que las universidades argentinas también eso se ha tomado algunas formas para mi gusto que no son estrictamente de las definiciones iniciales del co-gobierno de la reforma y demás después hay que decir que el co-gobierno en el mundo como una forma privilegiada de gobernar una organización en este caso universitaria en el mundo no existe ¿no? básicamente emperan otras lógicas otras dinámicas o existe un co-gobierno de adorno una cosa testimonial ¿a qué voy? que uno podría pensar que la forma de abordar las dificultades que tiene están adentro de la caja por decirlo de alguna manera es hacerlo de otra manera es modificar esto o aquello ayer en la conferencia de apertura en la semana de gestión Rodrigo el rector introdujo algo en la conversación respecto hizo una presentación de algunos elementos para una universidad del futuro una cosa así ¿no? entonces hizo un rastreo histórico primero desde las viejas las universidades como viejas organizaciones que están ubicadas dentro de las 50 identificados tipos de organizaciones en el mundo ¿no? este famoso un famoso trabajo de creo que es de CAR el norteamericano este de si vos rastreás en los últimos 500 años 50 organizaciones que han cambiado pero que se mantienen vigentes dentro de sus definiciones iniciales para lo que fueron creadas bueno la mayoría de esas organizaciones son universidades ¿no? las universidades son un aparato durito no es fácil de liquidarlos pero entonces él introduce algo ahí que es a ver esto de que las universidades son productoras de conocimiento es un tema nuevo históricamente no es que las universidades en la historia de las universidades tuvieron naturalmente instalado que uno de sus elementos centrales era la producción de conocimiento o sea de ahí tendríamos que ir a Foucault a Latour es decir esto tiene que ver con el desarrollo de una perspectiva de el desarrollo de la ciencia como la forma privilegiada y más valorada de producir conocimiento que en determinado momento ya acá ya estoy hipotetizando o tirando copta a las universidades como organización porque necesita un aparato que produzca eso ¿no? porque si pudiéramos imaginar si el conocimiento fundamental primero el conocimiento no se produce exclusivamente en las universidades ¿no? hay varios centros de producción de conocimiento en el mundo que están más en el el ejército norteamericano o en el ejército irrealí o en el ejército chino o para decir un ejemplo es decir hay una y esto iba con el planteo de vos trajiste algo muy duro pero nosotros en la Argentina decís vos tenemos hoy por hoy cada vez más docentes part-time ahora claro eso en el modelo latinoamericano que estamos metidos en el tema de nuestras funciones sustantivas son la enseñanza la investigación y la extensión es decir identidad se supone del modelo latinoamericano universidad es producir conocimiento es un fenómeno totalmente nuevo porque o sea nuevo en el sentido son 100 años ahora ni por las definiciones políticas quizá no por los arreglos organizativos por las asignaciones presupuestales que están vinculados con lo con lo político obviamente porque tenemos muchas organizaciones a mí la verdad que me resulta muy difícil pensar que se pueda producir conocimiento no digo que exclusivamente con el modelo nuestro pero me resulta muy difícil pensar que se pueda producir conocimiento desde el punto de vista epistemológico sin un nivel de alta autonomía ¿no? ¿cómo haces vos para que gente puesta a producir conocimiento pueda producir conocimiento en una forma sustantiva entonces entonces nosotros en las dificultades que tenemos por ejemplo en la universidad se supone que en los últimos 10 años esto trasciende todo todo equipo rectoral ha pasado por varios ¿no? es más yo diría en los últimos 20 años la UDELAR va en el camino de tener cada vez más docentes de alta dedicación va como visión no que lo tenga ¿no? o sea tenemos ahora debemos andar en 12% de DT o sea tenemos números bajísimos pero está instalado como un valor y sobre todo para la gente más joven que la forma de la proyección académica de ser docente universitario es ser un docente de alta dedicación tenés un complemento con ámbitos más profesionalizados pero disculpen que hable tanto pero yo lo que quería mencionar es que no sé si nosotros podemos preguntamos cómo podríamos resolver el tema de la participación porque vos introdujiste le dijiste a Noelia bueno pero lo que pasa es que el tipo no le da la vida o sea si puede querer ir a la asamblea la asamblea puede estar bárbaro pero no le da la vida no solamente para eso no le da la vida para un montón de cosas entonces ahí nos metemos en un plano de que volvemos a la organización saludable no, no, no no, bueno me parece que tiene que ver con irnos a que con el micro sí gracias ahora voy no, creo que tiene que ver con esto que dijiste de que las organizaciones disfuncionan y que la perdurabilidad que le asignaste a las universidades transforma esto en una enunciación paradójica que es que el disfuncionamiento es su forma de funcionar en las universidades sí pero por lo que vos decís de que una investigación de 500 años dice que las 50 que permanecen entre ellas hay muchas universidades parecería que hay otras que no resisten tanto tiempo de disfuncionamiento este la cuestión yo quería mencionar que esto del círculo vicioso en el cual están encerrados los docentes universitarios en mi país con la falta de tiempo para poder asistir para poder y el salario que no tienen y 50% de deterioro en los nueve meses que han transcurrido desde el 2023 perdón primero de enero del 2024 hasta acá ahí es donde yo creo que se mete la cuestión de la biopolítica porque esos son cuerpos incluidos en semejante grado de maltrato de objetalización del que sufre es el cuerpo ahí no hay y al mismo tiempo esta cosa que señalaste de la biopolítica rápidamente me llevó a la psicopolítica de Chulhan y a que lo que Chulhan no enfatiza demasiado porque prefiere ponerse una posición polémica con respecto a Foucault es que no hay psicopolítica sin cuerpo incluido todavía cuando algún día lleguemos a ser seres etéreos puede ser pero hoy no o sea hoy toda psicopolítica es biopolítica este nada eso me voy para acá me tengo todo anotado en un momento dijiste la simetría es abordable respondiéndole a Noelia a qué te querías referir con eso porque no entendí qué significaría abordable y en qué sentido me generó muchísimo ruido y por eso te lo quiero preguntar bueno tenés absoluta razón que digamos son abordables en tanto y en cuanto no se impongan sistemas de dominación o sea que la relación de poder se transforme en una relación de dominación y ahí este Habermas en teoría de la acción comunicativa habla de una cosa que él llama la comunicación sistemáticamente distorsionada que es una señal de transformación del poder en dominación que es cuando los intereses de los que están en posiciones de poder se transforman en hegemónicos con respecto a todas las demás partes interesadas esas ya sé esto es lo bueno son las cuatro o sea llevamos dos horitas podemos dejar acá yo puedo retomar tengo todavía un rato largo ahí puedo ir al final donde hay algunas no son síntesis pero algunas tampoco son conclusiones es el final es un comentario sí sí dialogando con las últimas intervenciones que estos números 12% a nivel de lo que es la universidad en dedicación total estamos pensando en que la universidad hay un cuerpo docente de alrededor de estamos en 11.000 12.000 aproximadamente docentes sí sí cuerpo docente ese cuerpo docente el 65% 65% aproximadamente son grados 1 y 2 dentro de la escala nuestra 1, 2, 3, 4, 5 1 y 2 los cargos más precarizados a nivel de la universidad no sólo de la universidad pero la universidad además tiene los salarios más precarizados en relación con lo que son otras instituciones educativas a nivel país y a nivel regional sí 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 en el caso nuestro bueno cuidado cuidado en el estos números son rentados sí 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 claro una realidad a nivel de cómo se sostiene la universidad también con los docentes y las docentes grados 1 y 2 que si entramos además a la composición ahí vemos ni que hablar a nivel de los salarios que son los salarios totalmente bajos estamos hablando de que un cargo grado 1 de 20 horas están 19.000 pesos aproximadamente uruguayos ¿no? menos un poquito menos bien digo porque es nuestra realidad también ¿no? o sea que se están haciendo acciones para poder cambiarla por supuesto que también se depende de otras situaciones a nivel por ejemplo de pedido presupuestal quindonal ni que hablar también ¿no? pero claro esto compone cuerpos ¿no? si hablamos del 65% y no quiere decir que en los otros grados la situación sea magnífica tampoco ¿no? o sea porque en los otros grados también hay situaciones muy complejas porque incluso un grado 3 30 horas no llegas a fin de mes ¿no? digo esto porque esto choca realmente a nivel de la producción de conocimiento ¿no? se generan cuerpos que están atravesados por el multiempleo sin lugar a dudas además si hablamos de grados 1 y 2 también están en etapa de formación es decir que se agrega a nivel de lo que implica el trabajo el multiempleo la formación en la mayoría de los casos a nivel de posgrado eso hace una conjunción que bueno que muestra un panorama muy difícil muy difícil bueno ya en en el último tiempo en particular desde fines del 22 se han estado realizando diferentes acciones este a nivel sindical justamente para colocar más en escena toda esta situación y bueno en ese camino se está pero todo esto porque quería comentar que hace unas semanas atrás tuvimos convención de ADUR tuvimos convención de ADUR y ahí estamos discutiendo la modifica de la universidad república y ahí estamos discutiendo uno de los puntos en relación al tema presupuestal tiene que ver con la modificación de la escala salarial estábamos presentando la propuesta y de repente una de las intervenciones de la convención nos preguntan bueno está bien todo esto que están planteando pero han estado trabajando sobre la reducción de horas que ahora se está abordando lo que implica la reducción de horas laborales y claro en realidad digo a nivel general del CNT pero en el trabajo universitario en el trabajo de producción de conocimiento es muy difícil plantearse la medida de la reducción de horas en el marco de toda esta complejidad porque igualmente lo continúas trabajando o sea ahí también tenemos una contradicción fuerte pero que refiere también a lo que es el trabajo académico y a las características del trabajo académico traigo este ejemplo porque estamos hablando del caso de la universidad pero bueno quería comentar eso para tu último comentario me hacía pensar hay una tendencia global a la precarización del empleo de la cual difícilmente la universidad pueda quedar afuera pero además el comentario que hiciste yo pensaba ustedes tienen elecciones dentro de un mes y bueno hay que ver quién gana también incide en estas definiciones en algún momento yo le comentaba a Luis en una interacción también remota de que a mí me está interesando mucho el atravesamiento de dos instituciones en las organizaciones en general uno es la política pero la política partidaria la política no la política genérica del bien común y otra es la religión a mí me aterra me aterra ver como los fundamentalistos los fundamentalismos religiosos están atravesando distinto tipo de organizaciones y la conjunción entre esos fundamentalistos religiosos y la política y hablábamos de los evangélicos y todas estas cuestiones este yo señalo esto de las elecciones y de la política partidaria y porque estas relaciones de poder que venimos a las cuales venimos haciendo referencia si lo pudiera ejemplificar de esta manera diría en la evaluación de desempeño lo pusimos en un vínculo interpersonal es el nivel de recursividad más chiquitito el más bajo digamos donde existe esa relación de poder asimétrica y móvil en la relación entre el jefe y el colaborador pero después allí arriba de eso hay digamos distintas funciones o distintos departamentos y arriba de eso hay distintas unidades o distintos servicios y arriba de eso hay distintas regiones y en todas ellas es como un juego de cajas chinas o de muñecas rusas que digamos se van como replicando relaciones de poder que tienen la misma lógica pero en niveles de recursividad cada vez mayores y cuanto más alto estás más se produce en cierto sentido una bidireccionalidad el cambio de lógica ya empieza a ser la lógica política y deja de ser la lógica de la interacción personal o interpersonal y entonces allí arriba de todo hay una política presupuestal y no sé acá también pero en Argentina se llama la ley de leyes el presupuesto porque el presupuesto es la expresión de decisiones políticas y esta no partidaria no solo partidaria distintos partidos políticos toman distintas decisiones pero son decisiones políticas en el sentido más genérico del término político y eso juega mucho montón en lo que estás diciendo la conclusión es la misma de siempre para cambiar este estado de situación y para abordar lo inabordable hay que hacer política bueno yo paso la última pantalla las últimas dos porque yo llegué un poquito tarde llegué 20 minutos tarde y ya había empezado la presentación pero hablabas de organizaciones sanas ¿no? ¿cómo podemos trabajar para hacer organizaciones más sanas? es decir nosotros desde nuestro rol docente lo hacemos trabajando con nuestros muchachos muchachas pero vos vas por ahí en lo personal más allá de la universidad en otro ámbito de trabajo que tengo y no quiero hablar de patologías porque estoy en una organización de psicólogos pero si te encontrás con muchos problemas y muchas crisis y muchos dolores que tienen las personas y eso no parece haber solución es como un círculo que se repite constantemente y vos por ahí podés trabajar un pequeño radioacción que tenés y hacer islotes pero no eso no soluciona entonces nada porque si no es como viste nada vos desde tu lugar tratás de proyectar de que eso cambie pero te encontrás con que ese es un deseo pero no lográs que se materialice o capaz que nunca se va a materializar no sé si soy claro en lo que quiero decir o lo que quiero plantear entonces porque para no quedarte la inacción viste es como bueno que hacemos de donde estamos para poder inclusive cambiar nuestras casas de estudio porque queremos formar gente para que cambie las organizaciones pero no tenemos muchas veces la capacidad para cambiar nuestros propios lugares de trabajo ¿no? este no tiene respuesta seguramente simplemente es una expresión que quiero plantear tengo alguna gente que me voy a pedir disculpas por terminar siempre de la misma manera pero me la deja picando no puedo dejar de contestarte como he contestado cada vez que me ha parecido esto que es que hablando de oxymorones oxymorones yo me defino como un escéptico esperanzado del escepticismo viene tu comentario es un comentario escéptico que yo comparto lo que tengo que justificar es la esperanza y entonces siempre recurro a lo mismo o si no lo escuchaste por ahí te sirve que es que el filósofo nihilista casi por autonomía el más arquetípico de los filósofos nihilistas del siglo 20 es Emil Sioran a quien digamos es durísimo leer escribe en general en forma breve y con manifestaciones muy contundentes de las contradicciones que lo llevan a él a esta posición nihilista y a a ver en cada cosa que se manifiesta en lo social una señal de degradación creciente de camino hacia un destino oscuro se murió a los 84 años de muerte natural de viejo y le preguntaron durante muchos años a lo largo de su este desarrollo por qué no se suicidaba es decir fue tanta cosa inabordable hablando de lo inabordable y él dijo algo así fue su respuesta como que tiene prácticamente convicción de que vamos hacia un futuro cuando menos incierto pero eso no le inigue sostener la curiosidad por saber qué es lo que va a pasar en el próximo minuto y entonces yo digo nosotros sobre lo que va a pasar en el próximo minuto podemos hacer algo el destino nos trasciende es sin sujeto como vimos pero sobre el próximo minuto podemos hacer algo y entonces a mí me parece que hay que aprovechar esas oportunidades hay que encontrarlas buscarlas aprovecharlas saber que hay campos más fértiles para desarrollarlas yo mencioné hoy el tema de la organización organizaciones de la sociedad civil y la posibilidad de trabajar allí en análisis institucional que es el análisis del inconsciente político de la sociedad es una posibilidad trabajar en lo público de alguna manera lo público te expone a esta dualidad del disfuncionamiento de la burocracia muchas veces transformada en buropatología pero al mismo tiempo la finalidad pública impone cierto grado de dignidad al trabajo de quienes nos dedicamos a la organización y procuramos lograr que a través de nuestra tarea en las organizaciones contribuyamos un poquitito a una sociedad cercanamente mejor este vamos a votar paso o no paso la evaluación como analizador para ver la evaluación así diciendo algo sí sí tengo me parece allí una pantallita si me permitís que la busque es una pantalla pero la que vos decís es la que está centrada en los tags ¿no? ah está centrada en los tags para el perfil claro la de ayer estaba lo que están haciendo ellos el modelo de competencia me parece que está ahí también y estaba además ¿cuáles son los parámetros de evaluación que están tomando para los funcionarios TAS? pero lo que yo citaba con permiso tuyo que vení de la comunicación y sabés de esto mucho más que yo hablaba de que el significado está en el contexto de significación que no está en la práctica en sí y que entonces si uno quiere trascender las restricciones que impone porque Claudia había Claudia había caracterizado a la a la evaluación de desempeño así como está ahora como obsoleta vigente e inviable o viva este y con mucha hablando de esto de la curiosidad por el próximo minuto con mucha propiedad lo que señaló es como desde el prorectorado de gestión están buscando oportunidades donde desarrollar otras formas de evaluación aprovechando los intersticios que la misma universidad genera en los sistemas de concursos en los sistemas de subrogancias en otras instancias de evaluación o la validación de los concursos cada cinco años etcétera etcétera que son instancias de evaluación donde se puede trabajar de otra manera sin estar sujetos a esas restricciones que impone la ordenanza vigente y obsoleta este y entonces la propuesta fue analizar digamos cómo uno puede actuar en el contexto de significación es un nivel de recursividad más alto que te lleva a trabajar desde ya en relaciones de poder que están allí a nivel de la dirección lo gremial el rectorado etcétera entonces trabajar en desplazar si fuera esto así lo vertical hacia un sistema más horizontal esto ya tiene que ver con la cultura de la organización ya no es evaluación de desempeño pero es difícil pensar en una evaluación de desempeño que puede estar desenganchada de la cultura de la organización si vos pretendés una evaluación de desempeño progresista en una cultura regresiva o conservadora eso no va a pasar entonces la relación entre el evaluador y el evaluador procurar hacer una relación más cercana por ejemplo a través de codiseño de colaboración en el diseño de la evaluación que el interés por el personaje no anule el interés por el actor esto de la frecuencia lo cuantitativo y lo cualitativo el foco en los resultados o el foco en los comportamientos esta es una tensión interesante que ya empieza las tres de abajo son como muy paradigmáticas porque digamos los OKR te llevan al resultado puro y duro sin ningún tipo de consideración en cambio los comportamientos te dan un poco más de aire para ver digamos que grado de implicación de compromiso de involucramiento digamos que ha tenido la persona más allá de los resultados la primacía de la eficacia y del bienestar de esto ya habíamos hablado mucho y el paradigma de control y el paradigma de desarrollo entonces trabajar más un nivel más arriba y después seguir escalando tantos niveles como se pueda mañana vamos a estar analizando un documento sobre la universidad de movimiento que tiene muchas de estas mismas intenciones de transformar la cultura de la organización y plasmar esa transformación en un rediseño y casi yo te diría establecer un círculo virtuoso entre el rediseño y la transformación de la cultura que realimente objetivos de rediseño iba por ahí lo de ayer ¿hay algo? ¿hay algo? claro sí 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 la de investigación también es lo de la investigación a mí me quedo ahí dando vuelta que vos lo rozaste pero tengo aquí anotada la palabrita porque la perversión del sistema de investigación lleva a la ritualización de la cosa ¿no? o sea no importa como vos decís el resultado de la investigación sino que lo que importa es que la investigación se haga y a mí me ha tocado no ser tutor porque yo en general no acepto tutorías muchas veces no estoy en condiciones de hacerla por otro lado pero de gente que me comenta que por ejemplo no puede citar determinada bibliografía porque está fuera de los cánones que están establecidos por los institutos de investigación vigentes y vos presentas eso y fuiste ¿no? entonces no solo la ritualización sino además la imposición de un poder de dominación en este caso y además y por añadiduras a ver si la última pantalla tiene algún sentido no a ver la saco rápidamente bueno no es un tío sí sí salú tengo chat que pequé también cuando preguntás al chat qué tendencias hay en las evaluaciones de desempeño yo no recuerdo si esta es una respuesta general no ubicada necesariamente en las universidades evaluaciones en las universidades y dice evaluaciones continuas retroalimentación de 360 grados objetivos ágiles si vos mirás cada una de estas cosas tiene casi en el título o si no en la descripción una tensión inerente continuo versus periódicas retroalimentación de 360 grados tiene que ver más con un abordaje horizontal tiene que ver con un abordaje muy vertical objetivos ágiles metas más flexibles tiene que ver con la compañera después pero esto de la flexibilidad en relación a las metas y las estructuras y la tecnología o sea auto-evaluación versus una evaluación de afuera etcétera etcétera entonces es interesante tomarlo como un primer una primera aproximación a cómo hacer trabajar estas tendencias si son si fueran tendencias hacerlas trabajar en el sentido de ir hacia donde estábamos viendo muchas gracias fenomenal me sentí muy escuchado muy atendido muy conversado muy devuelto muy me sentí muy bien muchas gracias muchas gracias aunque volví a casa cuando quieras porque yo yo empecé acá atrás en ese salón que no terminaba nunca allá gracias